Mientras aprendo de esa soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia y la de vacía Porque sin ti me he dado cuenta porque no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la resolvación Y cuando mi mente y mi alma tienen conexión Y yo te juro que no dejaría poder